El público se imagina que hay 5 kilómetros de había niepces. El público se llama el 10º del mercado. Acuérdate con lo que yo voy a acabar con el enorme radio. En este momento, ya está 11.35 en el mañana. Tenemos un poco de calor, un poco de calor, un poco de calor, un poco de calor. 25 grados, un poco de calor, un poco de calor. Es la temperatura en este momento, Patrick. Así que espero que me digan. Espero que me digan. Estoy trabajando con el Lico 148HTO con el 4L. Me voy a volver a la vuelta. hola italian, centro italian hola italian, centro italian, centro italian hola italian, centro italian hola italian, centro italian hola italian hola italian hola italian Gracias.